No olvides que estamos en cuaresma, 40 días, en los cuales nos vamos sumergiendo en la hermosa Palabra de Dios. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos 29 a 32. Como en cierta ocasión la multitud se congregó alrededor de Jesús, empezó él a decir, Esta es una generación que está enseguecida. Piden un milagro que me acredite, pero no se le va a conceder más milagro que el de Jonás. Porque si Jonás fue como un milagro para los habitantes de Nínive, un milagro será el hijo del hombre para esta generación. En el día del juicio, la reina del país del sur se encarará con los hombres de hoy y los hará condenar, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más grande que Salomón. También los habitantes de Nínive se encararán en el juicio con esta generación y la harán condenar, porque ellos volvieron a Dios al oír la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más grande que Jonás. Palabra del Señor. ¿Qué dirían ustedes si yo les comentara que aquí en este sitio, este bello lugar llamado Marruecos, una bella finca de la familia Girando que nos la proporciona para esta grabación, que aquí no hay jardinero, que aquí realmente no hay buen cultivo, si tú te das cuenta que hay una penca hermosa, bien cultivada, floreciente, y que hay también otros árboles todos bellos y relucientes, pues me dirían, estás equivocado. Es algo parecido a lo que pasa en el Evangelio. Por eso Jesús se queja, porque dice, caramba, con tanta belleza y tantas cosas hermosas, tantos medios de salvación, y la gente sigue pidiendo milagros. Que haga un milagro, que haga otro milagro. Pues bien, no se les dará más milagros que el de Jonás. Y, ¿cuál es el inicio del gran milagro de Jonás? Es que él es convertido. Él es llevado en conversión, ¿verdad? Porque ustedes se acuerdan que Jonás, entonces, cuando el Señor le dice, vete a Nínive, él coge un barco y se va hacia otra parte, totalmente al contrario. Y Dios, de nuevo, lo trae hasta las playas de Nínive. O sea, lo convierte, lo vierte hacia el lugar donde él debiera estar para cumplir su misión. Por eso, en cuaresma, pidamos al Señor el milagro de nuestra conversión, de nuestro auténtico cambio. Si tú te estás colocando dudoso, o un poco rabioso, o desanimado con tu familia, pide el milagro de volver a sentirte en el amor de la familia. Si tú estás cayendo en corrupción en tu trabajo, estás en cosas no muy claras, pídele al Señor el milagro de no ser corrupto, de volver a la lealtad, a la limpieza de hacer las cosas correctamente. Si tú estás por allí en malos pasos, estás realmente dando algunas tontadas aquí y allá, pídele al Señor que te haga el milagro de corregir tu vida, de seguir por el recto camino, por aquel que Él te ha dado, te ha señalado y quiere para ti. Por eso, Señor, en esta cuaresma, una vez más te suplicamos, conviértenos a ti, que nosotros, como Jonás, aunque a veces estemos huyendo, seamos de nuevo llevados a ti, a tu reino de amor, de salvación y de gracia. Nos bendiga el Señor omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.